Eres un buen tipo, mi Diego Que anda solo y espera el mundo Y en el lado de este saldareja Y en el cantón de ir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos distintos Es que crees con el ciclo Contra mío y no tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminaste el dolor Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi miedo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Su carnaval y comparenza Yo tengo los años nuevos Mi mal de los años Mi viejo El dolor lo llevo adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Yo soy tu silencio, mi querido viejo Soy tu silencio, mi querido viejo Espera, no ¡Gracias!